En este video vamos a ver si vale la pena la nueva colección de bustos de Star Wars que llegó a los puestos de diarios, hechos de resina, qué tal es su calidad, cuántos y cuáles van a salir y a qué precio. Incisos de la vida coleccionista, levantarse un domingo a las 8 de la mañana para conseguir ese ítem preciado para la colección, el cual sería virlado por otro ser que ose llegar antes al puesto de diarios. Y así te viene presentado, por un lado tenés el fascículo, por el otro el bustini en su caja bien protegido, por detrás vemos varios de los que van a estar saliendo para esta colección, la cual en principio va a ser de un total de 25 unidades, en España por ejemplo está saliendo y fueron 80 números. Y llegaron hasta Mando con Grogu, el cual se ven espectacular y si no lo sacan en esta colección la verdad es que me dolería en el alma. El número 2 va a ser Boba Fett en lo que pronóstico puede llegar a ser uno de los mejores bustos de la colección. Las entregas van a ser cada dos semanas, quincenales, este primero en un valor de 900 pesos, el segundo a 1800 pesos y el tercero en adelante, 3000 pesos cada uno. El fascículo nos trae información del personaje destacado, el otro nos habla un poco de los bustos, pero es más o menos lo que ya sabíamos. En cuanto al busto nos viene en esta cajita que la verdad se ve muy collector friendly a primera vista, se ve de muy buena calidad, se siente pesaditix. Pero vamos en 3, 2, 1 ya. Bueno, no huele demasiado, es una estatua, ¿no? ¿Qué podíamos esperar? Pero, uff, efectivamente es de resina bastante pesado. Me trajo esto, creo que se puede resolver fácilmente. Tiene como un giz de Darth Vader ahí en el casco. Esto que veo acá en la base no me gusta nada, la verdad. Como que lo pegaron con los codos y le quedó todo el resto de pegamento acá. Siendo resina esto, todo resina, la verdad que se siente un material muy sólido, como si fuese, me hace acordar a primera vista a los bustos de Gentle Giant, que es una línea que sale desde hace mucho, pero con una calidad de detalle disminuida, ¿no? Por el precio, la verdad es que no nos podemos quejar. Tendría que ver si se puede remover siendo de resina con, tal vez, alcohol simplemente. Esto voy a consultarlo con algún amigo escultor. Por el resto, lo que estoy viendo me gusta bastante. El formato del casco, de frente, de costado, se ve muy, muy fiel. Tal vez a tres cuartos es como que se ve medio alargado, medio aplastado, no sé, diferente. Algo que se nota bastante también es, por ejemplo, en los codos, en las partes negras del traje, que no tiene textura alguna. Un detallecito como si fuese tela, para que se diferencie un poco más con el resto de la armadura, que de todas maneras se llega a diferenciar, ya que la parte tela tiene un detalle de pintura color mate, mientras la armadura tiene un detalle que es brillante. Y eso es suficiente como para contrastarlos bastante copado. El blaster es de un color gris oscuro, podría decir. Cuando realmente creo que lo correcto es que sea negro, del mismo color que era el traje. Por ahí lo quisieron pintar de gris oscuro como para que se diferencie, pero para que sea fiel me parece a mí que no era necesario eso. Me gusta mucho y juega en primera que sean bustos que tienen los brazos incluidos. ¿Por qué? Porque le agrega demasiado a la pieza. Cuando son bustos que es solamente el torso y la cabeza, es como que se pierde mucho, que si le pones los brazos, le pones el blaster, ya te cambia completamente el espectro. La escala es otra cosa que me sorprendió bastante gratamente, es grandecito. Yo diría que es una escala 1.7, 1.8 tal vez. Acá está comparado con el casco de Darth Vader, que había salido en los puestos de diarios hace unos años atrás. Estos casquitos son de Hasbro, son casi en escala 1.6 y ahí tienen más o menos una comparativa. Acá lo pueden ver al lado de un Death Trooper. Esta pieza es una estatua hecha por Gentle Giant, escala 1.6, 12 pulgadas. Y tiene una comparativa directa. Es un Death Trooper, está todo zombie basado en una novela que salió. Así que sé que son muy distintos, pero para tener una comparativa de escala, lo que les decía de las texturas en el traje, por ejemplo, que me hubiese gustado que este tuviera. Y bueno, fíjense que tiene algunos detallecitos corridos de pintura en las partes de la armadura. El mío en particular tiene este detallecito acá arriba que creo que se logra ver. Tiene un poco corrida la pintura acá en el casco también. Pero como les digo, todo está acorde al precio. Si se lo están preguntando, en la parte de abajo tiene un sticker simplemente que dice Star Wars Stormtrooper. Así que amigos, este trooper podría ser mejor. Y sí, notablemente tenemos pintura corrida por varios lados. Algunos detalles también que tienen que ver con ese aspecto. Un esculpido correcto. Le suma mucho que tenga los brazos y que esté en una pose. Le da mucho dinamismo a este busto. Más detalles de pintura, sobre todo este creo que es el más notorio. Que es mezcla de pintura y pegamento seco básicamente. Pero la realidad es que en un valor de 900 pesos, ¿qué quieren que les diga? Está más que bien. Este número uno lo súper recontra recomiendo por ese valor. Es un hermoso adorno que donde lo pongas va a quedar fabuloso. El número dos, Boa Fett. Yo diría que no lo dejen pasar, no se lo pierdan. Me parece que va a ser una de las mejores figuras de esta colección. Y el resto yo diría de ver cuáles van saliendo tus personajes favoritos. Los mejores esculpidos. Los que son humanos, lo que estuve viendo en fotos, Han Solo por ejemplo, con cuidado. Pero Troopers, todo lo que tenga armadura y sea bicho, me parece que va para adentro como loco. Recuerden que 3.000 pesos, que es lo que va a terminar costando esta colección, son 10 dólares hoy por hoy. Y va a dejar más que feliz y conforme a la mayoría de los fanáticos de Star Wars. Te dejo por acá una review del comandante Rex y el comandante Cody y dejo Toys en escala 1-6. Te mando un abrazo, espero seguir iluminándolos en su camino del coleccionismo.